Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, estamos con Frosty, con Rampy Hola, hola También estamos con suscriptores, ¿vale? Por eso el nombre este de los cósmicos y los Manolos Estamos en la nueva temporada, primera partida de la temporada No es una partida contra gente como tal O sea, bueno, sí, contra gente Pero no es multijugador, es más entradatoria Es que estoy un poco malo y no me apetece tener que estar ahí pensando Y he dicho, vamos a hacer una personalizada mientras Total, me imaginaba que de primeras iba a estar bugueado Y se nos caería, así que esas cositas Vale, vamos a cogernos Unas granaditas Uy, que es unido más raro hecho eso, ¿no? Racha de reconocimiento Ah, vale, vale, se ha ido el espectador, caro Valecito Que pena, tío O sea, Raps, gente, es que estaba jugando Sí, estaba jugando, le ha dado a cambiarse Y se ha puesto el espectador, tío Vale, gente, perfecto, he puesto un nuevo mapa Que esa es otra, ¿vale? Quiere también meter el nuevo mapa para que la gente viera el nuevo mapa Por si acaso no lo he visto ya en estos últimos gameplays que he ido haciendo Pero bueno Es una mezcla entre... Oregón y ¿cuál más? No sé qué para identificar el otro, tío Eh, base de Hereford, si no me equivoco Base de Hereford Vale, abro yo por aquí, aunque tengo... Tengo... Vale Perfecto Perfecto Esto es un juego muy bajito Gente, como siempre digo Como sea esta partida Es como será la temporada, ¿vale? Así que a ver qué tal Sí, siempre lo hago así Y de normal se gana De normal Vale, me hubiera gustado En vez de cogerme esto Cogerme alguna alarma o algo Pero bueno Tiki, tiki, tiki Espero que si os extrañáis O si veis el tema de los ping hitters así altos Es normal, ¿vale? Me he cargado algo Una cámara puede que hubiera ahí debajo Vale, tengo el C4 Y gente, es que estoy muy malo, ¿vale? O sea, me he levantado esta mañana con dolor de todo No viene a ir para aquí Uy, qué bien Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha sido eso? Eh, justo en mi muerte Me he sacado una ventana Está por esta zona Impresionadamente Vale, ¿dónde está Sarki? Vale ¡Hostias! Está aquí, ¿no? En tu ventana Sarki, ¿vale? Oh, qué bien me la ha dado tú Eng Vale, me muto Me muto y me trafano molestar Ah, pero está justo de su muerte Gente, que le he dicho Que nos hemos levantado Ángel y yo Ella estaba mala Hemos ido a comprar y tal Y luego se ha ido a hacer la prueba del COVID y tal Ella ha dado positivo Y yo le he dicho A ver, le he dicho, tío No compres otro Porque si tú das positivo Yo también Coño, vivimos juntos desde C4, ¿sabes? Y nada Yo he hablado todo el día vomitando Dolor de espalda Dolor de malestar general O sea, una locura Muy buena ¿Tenemos alguna info por aquí? No Uff Y anda agobiado, tío Anda agobiado Pero bueno, es normal Eso te voy a ver el copo No sé Eso hasta que Vale, por suerte lo he dicho Ahora no suele durar mucho todo esto No tengo ninguna info Pero todo Qué chulo que estén las cámaras a color, ¿eh? Sí Se hace raro También te digo Hay algunas que están a color Otras en blanco y negro No entiendo por qué La primera en blanco y negro Las otras a color Es porque en blanco y negro Te sale cuando alguien más La está usando Ah, sí, es verdad Sí, sí A mí me raya Es lo de los drones, tío Que ahora tengan como Más color Más contraste Sí, sí Pero tío, se lo hace aquí Doce de muerte, tú Lo que no sé por qué No va a levantar Lleva a pelle de hojas, tú Sí No se sabrá el mapa, supongo Vale Está con él En la cámara del mute, tío Faltan 15 segundos Marca y mute En tu puerta, está ahí 10 segundos y fuera 5 segundos y fuera Bien Muy buena, tío Muy buena Muy buena, buena Muy buena ¿Por qué no han ido a plantar los otros, tío? Ah, me imagino Que no se sabrá en el mapa Claro Es lo que te había comentado Sí Lo más probable es que no se lo sabrá Posiblemente Vale, ahora sí Entre que el Sí, sí Entre que el mapa es viejo Y es una mezcla de dos mapas Viejos también Sí, sí Hay mucha gente que no tiene ni idea Vale, es que Para muchos jugadores Estos mapas nuevos Sí, a ver, normal Sí, sí, sí Gente, aquí es perfecto la arma, tío En esta configuración Uy Mira, con esa skin fue la escuela que le lié Con esta de Frost Le di a equipar en todo Para que se me equipara en el personaje Me he metido el amuleto En todos los personajes Estoy en el personaje Después de tres meses que lo sigue teniendo Qué barbaridad, tío No sé qué para quitarlo Pero esto es muchas gracias NGL Muchísimas gracias por la suscripción, compañero Agradecido Bienvenido Vale, abro yo para que rotas Chaos Venga, vámonos Aquí ¿Aquí qué se abre? Línea ¿Arriba o abajo? Una línea, una línea solamente Lo que pienso es ser esto Ah, vale Vale, esto lo que voy a hacer es Es aquí, vale Alarma en puerta Y alarma en escaleras Vale Esta para la gente Nunca la cerréis O sea, esto es importante para el punto O sea, los atacantes no pueden hacer nada Si eso está así Vale Voy a poner Este refuerzo y voy a abrir a la izquierda Tienes alarma abajo Vale, Rampi Vale 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 Le pega a la Zami Vale Vale, luego iremos en ataque con el nuevo Bueno, muy low Vale Ahí fuera, ¿verdad? Qué bien Es alarma, ¿dónde es? No es alarma, no es alambre Creo que hay gente por príncipe Creo que hay gente por príncipe Me droneé, pero no Claro, no sé si me droneé abajo o arriba Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Lo que tú digas, vaya ¡Hostia! La madre que lo parió, tío Me he cagado a vivo Buena taquinha, me han hecho ahí Muy buena Estaba en la puerta para que ha entrado el glitch, ¿vale? Muy buena ahí ¡Escá! Bueno, como se han coordinado con el glitch, ¿eh? Le digo, que ha entrado por aquí Y cuando me lo veo de frente Le digo, pues, acabáramos Pues, hombre Acabáramos Vale, quedo en la última en defensa Eh, cocina comedor Vamos a ir a cocina comedor Va ¿Qué más tenemos? Tenemos la escopeta Voy a coger la escopeta Algo distinto Por poner un poquito todo Total, estamos haciendo bien poco, la verdad Es raro, se me siente tener el smoke de segundo y no de primero ¿Cómo que el smoke de segundo? Sí, o sea, a la hora de la elección Ah, claro, de... Claro, en el listado, claro Sí Me ha pasado lo mismo Todos uno más a la derecha Sí Se me hacía raro porque tenía todo como con el élite Es plan, sí, con la plantilla de fondo en amarillo Y ahora de repente ese no Digo, que da rabete Venga, eso ya viene abierto Está guapo esta defensa Vale, a ver, ¿dónde es esto? Vale Ah, está el partido de la hacker Aquí es donde defendimos con el hacker Me acuerdo de una partida con una IQ, etc Pero está guapo esto A ver, que nadie nos ponga Wild Bang, eh, Claymore's a través de paredes Exacto Esperemos Vale, hay una trampilla Sería un poco que hice No te imaginas Vale, eh... Márcame la trampilla Creo que era por aquí Ah, vale Sé cuál es Sé cuál es Creo que sé aquí Ya ven Bueno Ti, ti, ti Toro, tom Vale Pero, gente, no sé si cuando estéis viendo este vídeo ¿Vale? Habrán puesto ya el battle pass ¿Vale? Porque no estaba puesto Así que eso Vale, vamos a guardar un poco más adhesivo Mira el que me pido Va a ser el puto escudo otra vez Es que no escucho muy bien Qué raro se ha muerto, ¿verdad, gente? Se ha muerto como con lag, ¿no? Ah, por el team Ya no habrá escudo ahí pro tip, ¿eh? Sí Tengo el sedas arriba, ¿vale? Vamos Me está abriendo la pared, ¿eh? Lo que hay en el pasito de la pared Nice ¿Se ha ido el bleach? Sí ¿Había aquí un bleach? Se ha ido ¿Ha saltado? Sí Con un mamero Como si estaba ahí Último bleach, ¿vale? Fiau ¿Lo escucho? ¿Propetado, mental? Contigo, pues, para allá Bien, ahí, ole No sé qué vida estaría Estaré muy tocadito Bien, Ubre, bien Este es de los míos, ¿eh? Los escuditos Sí, he estado una vida Se ha comido una menina Se ha desmayado Sí, sí Yo he estado por las cámaras Escuchando el eco del blitz corriendo Guay Yo, gente, cero reflejo cero De absolutamente todo Qué barbaridad, ¿eh? Mira, gente Lo bueno de estar aquí con suscriptores Es que si alguien me quita El nuevo personaje Lo baneo Nah, es broma Pero mejor que no lo intenten, ¿vale? Por si acaso Es broma Pero si me lo quitan No es broma Exacto Es que me encuentro fatal Vale, qué barbaridad, tío Y además, bueno Pongo un poquito así en contexto, ¿vale? En plan Para que os lo sepáis Estaba Ayer estaba perfecto Empecé el directo de la conferencia De Ubisoft y tal De puta madre Muy bien No sé qué Todo perfecto Fue a acabar, tío Hizo así el cuerpo Nah, empecé a encontrar fatal Al dormir He dormido súper poco Ya esta mañana Como ya he dicho Vomitando Dolor de espalda Todo el rato Digo, qué barbaridad, tío O sea, mucho cansancio general Digo, chao Y es justamente por eso Para que veis como es el cuerpo de Xavi En ese aspecto Cuando tiene algo que hacer Digamos como cuando tiene Si, cuando tiene algo que hacer como tal Saca unas fuerzas De donde no las hay como tal Nah, a ver Lo mejor cuando uno Se siente mal Es estar haciendo cosas No estar sin hacer nada Porque es peor por cosas Claro Totalmente Sí, sí, sí Incluso A ver El paso es que es raro, ¿no? Porque tú miráte Estás mal Lo tienes fiebre Lo mejor literalmente Es sudar Hacer ejercicio Pero claro No te apetece Normal Sí, sí No te apetece Es como cuando tiene Ah, mira Pues está el rapper puesto Sí, acuérdate que a este server Lo habían puesto a poner Sí Lo quitaron Lo pusieron Pero es que han puesto una nota de parche Diciendo que lo han quitado Que ya vendría la próxima temporada ¿Sabes? Sí, sí Esto, a ver Voy a meterme por aquí Casi que esto es igual una canteada, ¿no? Nada, tengo los patas No va a ser que yo te sea comentado Vamos a ver Que hay para aquí Hostia, me he caído O por lo menos más Me hubiera matado Vale ¡Hostia! Vale, cabrera muerta Qué maldita tú ¿Qué era eso? Me he caído con la trampilla Tío, me he quitado una cabrera también Voy Vale Lo que pasa es que La mezcla va a ser el Hereford Muy buena Es el antiguo, ¿verdad? ¿O es el nuevo? ¿El qué? ¿El mapa es el antiguo Hereford? Es los antiguos de los dos De Oregon y de Hereford Vale, vale No están ping Me he caído sin balas Tío, espérate que me muero Si me he tomado ya con manos Sí Y me morí Está tirado, ¿verdad? Sí Hostia, me he metido el jorne Qué perro Qué perro es este Pau en la muerte Claro, le ibas a pegar ese like Y te lo ha llevado, tío Opa Te tenía que haber matado Sería increíble, tío Sería increíble Vale, esto no lo han solucionado, gente Bueno, no sé si será un error ¿Ves que no hay luces ninguna? Estamos aquí en la oscuridad No sé si es así o qué Pero bueno ¡Juente! Buena partida, ¿eh, gente? GYW Play por aquí, por supuesto Quedaréis inmortalizados En los eones de YouTube Grande, mis chavales ¿Verdad? ¡Gracias!